y el día de hoy estamos ya en Mentalízate Perú, volvemos, el tema de hoy es cómo reconocer a un agresor, ya está con nosotros nuestra invitada, Ida Alfaro Molina, ella es psicoterapeuta de familia y pareja del hospital Hermilio Baltizán. Buenos días Ida, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación, yo quedo muy agradecida a ustedes para poder compartir estas situaciones complicadas que las parejas, las familias viven, ¿no? Cómo es la violencia. Los estaba escuchando hablar sobre lo que sucede en las parejas muchas veces, cómo es la manipulación, cómo una persona, un esposo, un cónyuge, una pareja puede hacer lo que le da la gana con la persona que te somete también de una manera complementaria a una relación que ellos han venido estructurando durante todo un tiempo. Estoy a vuestras órdenes, Stephanie y Martín. Gracias, gracias Ida por compartir con nosotros, como usted dice, un tema tan importante. Ida, ¿cómo podemos darnos cuenta que mi pareja es un agresor? ¿Cómo puedo detectar? ¿Cuáles son las alarmas, las señales? Sí, como decíamos, esto uno se va dando cuenta desde el inicio de la relación, ¿no? Por ejemplo, la persona, el agresor, tiene muy poca tolerancia, tolerancia, ¿no? El manejo de emociones es bastante, qué les digo, casi nulo. Ellos son muy impulsivos, reaccionan con mucha facilidad frente a alguna situación que no les gusta o no les conviene, ¿no? Podría ser también estas personas son medios camaleónicos, ¿no? Un inicio de la relación se muestra muy, muy afectuosos, salameros, tolerantes, asequibles, muy comunicativos, amorosos. Están y son manipuladores, justamente aquello que estábamos hablando, ¿no? Que ustedes estaban hablando. Estas personas inician muy sutilmente, también, mostrando ese autoritarismo, ¿no? Son poco flexibles. Al inicio se van a mostrar con palabras suaves, cariñosas, para que la persona entre en el juego del cual él está buscando, ¿no? Está queriendo. Tienen pensamientos dicotónicos, ¿no? Polarizan las situaciones, ¿no? Y difícilmente aceptan las pautas o los puntos intermedios. Ellos son, por decirte, ellos están entre la... Por eso cuando vemos familias, parejas que están en un conflicto, vamos a ver siempre la mentira y la verdad. Por decir, ¿no? Un ejemplo. Siempre están en esa dicotomía, ¿no? Tú me estás mintiendo, ¿no? Esa no es la verdad. Entonces, para ellos no hay esa flexibilidad que puedan pensar, a lo mejor, sí me dijiste, pero no me acuerdo, no recuerdo. A lo mejor no te puse atención. O sea, no hay esa fase intermedia. Ellos se van a los polos opuestos, ¿no? Eso no es así. A los extremos, sí. A los extremos. Eso no es así. Eso no te dije, ¿no? Y la otra persona se pone al otro polo. Sí me dijiste, sí. Entonces existe una relación complementaria y redundante, ¿no? Que muchas veces eso le lleva a una escalada simétrica, ¿no? A una ya le lleva a la agresión, ¿no? A la agresión física podría ser. Eso tiene poca empatía, ¿no? No sé si querías decirme algo, creo, Estefanny. Sí, en estos momentos, Ida, estamos en aislamiento. Muchos no salimos, no salimos de casa justamente por cuidarnos, pero lamentablemente hay mujeres, hay niñas, ¿sí? Hay personas que están en estos momentos, Ida Martín, sufriendo una, algún tipo de agresión y conviven, lo peor de todo es que conviven con el agresor y no pueden escapar. ¿Qué deberían hacer? Sí, justamente, este, estamos, hay, hay, hay líneas telefónicas a donde hay que llamar. Nosotros, en el hospital Valdizán, estamos atendiendo vía remoto, con familias, parejas que atraviesan problemas de violencia, pero también estas parejas hay una complicidad de aguantar. Estas parejas, no solamente es el varón, sino también puede ser la mujer, ¿no? No podría ser, estar siendo violentada, porque he visto muchos casos donde también el marido es violentado, ¿no? Entonces, tampoco vamos a irnos hacia, vamos a polarizar las cosas. Claro, en su mayoría son, son mujeres las que son golpeadas, maltratadas, ¿no? Por la fuerza física también de la persona. Ahí están los niños, ¿no? También los niños son violentados cuando ven que a sus padres, lo ven a sus padres discutiendo, peleando, estos niños también están siendo maltratados, ¿no? En un contexto de violencia. Entonces, hay, existen líneas telefónicas a donde pueden llamar a las comisarías, a la, al Ministerio de la Mujer, a las fiscalías, pero hay ese temor, pues, temor de llamar, temor de hablar. Yo he visto muchos casos en que la mujer se ha atrevido de llamar a la comisaría, y parece mentira, el hombre ya recibió una notificación y baja, ¿no? Baja. Pero podría ser también un juego, porque muchas veces el hombre la, 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 le llena de, de, de caricias, de perdones, y y luego al rato, al tiempo, cuando a veces hasta que quite la denuncia, ¿no? Y cuando quita la denuncia regresa nuevamente, es el ritual de la violencia. En este momento. Ok. Sí, 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 Martín. Justo, 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 tenemos un audio que vamos a escuchar a continuación. ¿Qué podríamos responderle, Ida? A nuestro hombre, Stephanie y Martín, lamentablemente no escuché el audio. Ok. Podrán ustedes, por favor. Ahora, parece que tenemos problemas, tenemos problemas técnicos ahora, vamos a pedir que los, que los arreglen. Mientras tanto, Ida, tú comentabas, sí, comentabas justamente algo, algo bastante importante, hay líneas telefónicas, ¿sí? Pero también a los que nos están escuchando en estos momentos, están sufriendo de violencia, es muy importante, consideras que planifiquen un plan de huida, porque no pueden vivir con el mismo agresor, o sea, informa a aquellas personas de confianza que necesites, que puedan ayudarte, ¿no? En el caso que tengas que irte precipitadamente, pero ya ve planificando eso, prepara una maleta con lo mínimo. ¿Qué otras recomendaciones podríamos darle, no? Por ejemplo, si se quiere romper una relación con el agresor. Sí, siempre la persona tiene, hay otros actores, ¿no? Como es, por ejemplo, la familia de origen, ¿no? De la persona, de repente, generalmente, en estas familias violentas, intentan aislarse del contexto, ¿no? Inclusive, el marido, si es que es el agresor, impide que esta mujer mantenga relaciones, ¿no? O con su familia. Entonces, está aislada. Entonces, él puede aprovechar de esta mujer como él, como él quiera hacer. Pero estas, estas personas, estas mujeres, tienen que estar en contacto, no tienen por qué perder el contacto con sus familias de origen. Y pedir ayuda a esta familia de origen. Porque si ella no puede salir a hacer la denuncia, o no puede llamar por teléfono, pero por lo menos podrá comunicarse con el vecino, con la vecina, o con la, o con la familia, ¿no? El padre, la madre, los hermanos. Y poder pedir auxilio. Porque no puede, en esa situación, estas mujeres necesitan protección. Protección de la familia, protección de las leyes, protección del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto feminicidio? Justamente por eso, porque estamos aislados. Estas personas van, denuncian, y la denuncia se queda ahí, paralizado. No se continúa con la gestión, ¿no? Sí. En lo que va del año, ya tenemos cerca de 50 casos, en lo que va del año es realmente alarmante. Tenemos la consulta del audio que no podíamos escuchar, Ida, era Flor de Cehuánico, decía, yo recuerdo que mi abuela y mi mamá siempre me decían de pequeña que la felicidad en el hogar lo mantiene la mujer. Me casé joven y prácticamente me sentía la empleada en lugar de la esposa. Se molestaba si no le servía la comida y cuando me enfermaba era pecado. Ya estoy separada 10 años, pero no me quiere dar el divorcio. Y él hasta tiene otra mujer y nada. Ya no sé cómo hablarle. Antes de responderle a ella, Ida, nos vamos a un corte y regresamos aquí en Mentalízate Perú por Nacional. Sí. Justamente creo que lo que ustedes han venido comentando es muy, muy importante tomar en consideración. Cuanto más aislada la tenga la persona, va a tener más control. Pero ¿qué pasa con este agresor? Este agresor es un tipo inseguro, temeroso, miedo de quedarse solo y hace todo lo posible para que esta persona dependa de él. Creo que en la, en la, en la, en la, en el comentario o la historia de esta persona que transmitía desde Huánuco. De flor de Huánuco. Claro, claro. Ella, por ejemplo, comentaba de que había sido criada en un ambiente totalmente, eh, qué te digo, este, ah, desde esa perspectiva de género, ¿no? Las mujeres, no, las mujeres tienen, tienen esta labor y los hombres y los varones tienen esta, esta labor, esta función. O sea, cómo es que nosotros como padres, cómo podemos como padres educar a nuestros hijos desde esa perspectiva tan de discriminación, ¿no? Esto para los hombres y esto, las mujeres y los hombres no pueden mezclarse en función, en cuanto a las tareas domésticas, por ejemplo. La crianza de los hijos, la cocina, el lavado y todas las tareas domésticas desde la mujer. La, la mujer no puede, no debe salir a la calle, no debe tener amigas, el varón sí. Entonces, cómo es que esa, esta historia patriarcal se va repitiendo muchas veces en estos, en nuestras familias, no solamente en provincias, sino acá en las capitales de los, de los departamentos. Vemos todavía familias así, patriarcales, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a cambiar de mentalidad, dicho sea de paso, ¿no? Queda con tu, con el nombre de tu programa. Tenemos que ir cambiando de mentalidad y de criar y de educar a nuestros hijos y, 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 bueno, no, no ponerlos bajo la tutela de nadie. La autonomía es importante del ser humano. Entonces, cuando las parejas se conocen, ya tienen que ir estructurando qué es lo que quiere, cuáles son las metas de la mujer, cuáles son los objetivos de la mujer también, no solo en la cocina, no solo en la casa, también tiene derecho a realizarse, pero tiene que hablar, tiene que ser educada desde esa perspectiva, criada desde esa perspectiva en su familia de origen. Pero si no tiene esos modelos y solamente tiene los otros modelos, entonces ella cree que esa es su función. Entonces, va. Sí, 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 Martín, sí. A continuación, Ida, tenemos un audio. Radio Nacional. Es que es bastante complicado para mí lo que estoy viviendo porque en mi familia y amigos se burlan de lo que pasa. Bueno, tengo casado tres años y mi esposa es un poquito violenta. Bueno, es violenta, es violenta y hemos ido a terapia y todo eso, pero a veces se le olvida todo lo que hemos trabajado y caemos otra vez en lo mismo. Ahora tenemos una bebé de dos años y le digo para volver a terapia otra vez, para volver a ir, pero no quieren. Y bueno, me da miedo que si le digo para separarme, no sé qué relación tenga y cómo cómo ir a tratar a la bebé y si me dejará poder volver a verla, no? Si nos íbamos a separar. Ida, acá esta palabrita, no? Mi esposa es un poquito violenta, no? Un poquito violenta, pero pero a pesar de eso tiene miedo de cómo pueda reaccionar, si le dice para ir a terapia o o para separarse. Qué le podemos decir a nuestro amigo? Mira, creo que ella se está dando cuenta de ese miedo que él tiene. Entonces, está reforzando positivamente el ver de ella frente a él. Porque ella se está dando cuenta que él le está, si le va a decir vamos a terapia, va a reaccionar inadecuadamente, entonces tiene miedo. Creo que sería interesante tal vez que él pueda acudir a terapia, pues no necesariamente tiene que tienen que ir los dos juntos. También puede ir solo para ver que lo que él está haciendo a lo mejor no es lo más adecuado, porque él podría, sin darse cuenta, estar reforzando una conducta inadecuada en ella. Entonces, a lo mejor yo le podría sugerir que vaya, que solicite, que vaya a esas terapias que dejaron de ir. Puede ir él solo, sacar una cita él solo y acudir. Hay una serie de técnicas que van a poder trabajar. Hay que ir a terapia, puedes ir tú solo y comenzar a trabajar, ¿no? Para tomar la decisión. Tenemos una llamada de Hilda Cornejo de Lima. Aló. Hilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te podemos ayudar? Este, yo quería decirle... Se fue la llamada, creo que la tenemos. Aló. Hilda, ¿qué tal? Se fue la llamada, Hilda. Sí, aló. Quería que la doctora... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Quería que la doctora explique también si las personas que tienen antecedentes de personas alcohólicas también tienen ese comportamiento y... o tienen una relación y también, este, que ven los sitios donde uno puede acudir a pedir ayuda o asesoría. Por favor. Gracias. ¿Y la relación o el alcoholismo? Ajá. Yo quisiera, este, preguntar, bueno, preguntarle a lo mejor no me va a poder responder, pero creo que él seguramente no reconoce que él es alcohólico, porque los alcohólicos no, o los adictos no reconocen, evitan, y siempre van a salir con la idea de que no, no soy, no soy alcohólico, ¿no? Y de ahí a veces se enciende el conflicto y la agresión. Entonces, yo creo que es importante que, eh... Primero, que él tenga que recibir ayuda por el alcoholismo. Si no quiere ir a un hospital, puede ir a Alcohólicos Anónimos con la ayuda de ella. Ahora, el alcohólico pasa por diferentes estadios. A lo mejor, él, cuando llega a un estadio ya al máximo, él no se da cuenta, ya no se acuerda lo que hizo. Y eso es verdad también, ¿no? Cuando las lagunas mentales, cuando él ya agrede, golpea y al día siguiente no se acuerda lo que hizo, eso también es verdad, porque no se acuerda. Y muchas veces cuando el marido va, consume alcohol y la esposa, pues, está fastidiadísima y reacciona contra el consumo del alcohol, cuando él está ebrio, cuando él está intoxicado. Entonces, definitivamente va a haber violencia. Creo que cuando él está intoxicado, ni siquiera tocarlo, ni hablar con él sobre lo que está haciendo. Que vaya a dormir, que descanse. Y al día siguiente podrá ella hablar con él y explicarle y contarle lo que hizo o cómo llegó y sensibilizarlo para llevarlo a una terapia, ¿no? Ayuda médica por su alcoholismo y una terapia de pareja como pareja para enfrentar el alcoholismo. Porque muchas veces la esposa o la pareja que no consume alcohol hace sin darse cuenta cosas como para que el marido vaya y consuma alcohol. Entonces tienen que darse cuenta ambos cómo se retroalimentan mutuamente para seguir manteniendo el consumo del alcohol. Por eso es bueno que en la pareja, mientras está intoxicado, no tocarle el tema a él. Dejarlo tranquilo, que duerma, que descanse. Y después, cuando ya está, ya se le pasó, recién hablar y planificar cómo podrían ambos enfrentar esta situación del alcohol juntos como pareja. Sin etiquetarlo a él. Cuando, 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 cuando esté, ya sabes decirla, cuando esté sobrio, porque si no es peligroso también. A continuación tenemos un audio. Hola, buenos días, ¿qué tal? He estado escuchando el programa y me preocupa mucho saber que mi hija pueda toparse con un hombre que le haga daño. Quisiera saber, como padre, cómo puedo hacer para, para ayudarla a que ella elija bien. Saludos, muchas gracias. Es una gran pregunta. ¿Cómo prevenir, no? ¿Cómo, cómo yo como padre poder sentirme tranquilo, sí? Al saber de que mi hija va a tomar una buena decisión y pues va a estar muy alejada de estos agresores. ¿Cómo las ayudamos? ¿Qué podríamos responderle, Ida? Yo creo que no tenemos que tener tanto miedo, porque si tenemos miedo y nos estamos preparando porque sentimos que nuestra hija va a elegir mal, lo que vamos a hacer es empujarla a ella a que no nos comente, no nos, no comparta con nosotros las experiencias que ella está teniendo en su vida. ¿Por qué? Porque a veces ese miedo paraliza o divide o te pone un límite para no compartir y no tener esa confianza que es lo más importante entre padres e hijos. Lamentablemente no podemos decir yo quiero un hombre con estas características, porque a lo mejor no vamos a encontrar. También tenemos que darnos cuenta cuáles son nuestras características, porque muchas veces podemos ver al frente, pero no nos damos cuenta cómo somos y qué cosa estamos buscando. Entonces creo que es importante que entre padres e hijos haya una enorme confianza, que no haya esas críticas, esos temores que se vaya incorporando en la persona, temores a veces irracionales. Porque a veces los hijos, la hija de repente ni piensa en buscar a una pareja, pero ya los padres ya se adelantaron y ya están pensando en que tal vez su historia se pueda repetir. Yo creo que no tengamos miedo padres, no tengamos miedo, hagamos todo lo posible para estar en contacto y generar una confianza única con nuestros hijos. Que ellos compartan con nosotros los peores momentos que viven, los mejores momentos que viven. Creo que eso es muy importante. La comunicación. Y como padres, así es, y como padres, como dice, pues justamente desarrollemos la confianza, la comunicación y también reconozcamos algo. Los agresores atacan usualmente a personas que son emocionalmente, voy a decir, inestables o que tienen esas necesidades afectivas. Entonces, respondiendo a la consulta, el audio también podría ser, asegúrate de darle amor, asegúrate de atender esas necesidades afectivas que tiene tu hija desde muy pequeña, ¿no? Y justamente porque debemos empoderar, ¿no? Debemos empoderar a tu hija, a tu hijo, empodéralo. Como decíamos al inicio del programa, tú como padre tienes el poder de cortarle las alas con tus palabras o de empujarla hacia la cima. Así es, si tú quieres que tus hijos no hagan contacto con relaciones tóxicas, contacto con drogas, etc., hagamos un buen contacto, un apego. Ese apego que le da seguridad y confianza. Ida, muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Te agradezco tu tiempo, te agradecemos. Justo en este día tan importante como es el Día Internacional de la Familia. Muchas gracias, Ida. Gracias, Martín. Gracias, Stephanie. Les agradezco mucho por esta oportunidad de darme para poder dirigirme al público. Gracias.